La Policía Nacional en la ofensiva nacional contra la disrupción del crimen, mediante un trabajo de patrullajes en los diferentes sectores de la ciudad, logró en el barrio América la captura de dos hombres de 20 años, quienes al parecer habían cometido un hurto mediante la modalidad de raponazo, hurtándole un celular a un ciudadano. En la fase, construyendo seguridad y a la oportuna reacción de nuestros policías del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes de la metropolitana Ibagué, se obtuvo la ubicación de estos dos individuos, quienes se movilizaban en una motocicleta Pulsar y fueron interceptados. Los capturados, motocicleta incautada y elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, seccional Tolima.